¿Y papá? ¿Cuánto va a regresar? La fuerza del trueno lo puede transformar y el rayo ilumina tu destino. ¡Gandí! ¡Papá! ¡Papá! ¿Tú sabes mi chico, verdad? Tiene un hit y dinero. ¡Es ropa de mi papá! ¡Suéltame, Valentina! ¡Valentina! ¡Papá se va a enojar! ¡Papá ya no va a regresar! Pareces borrego trasquilado. Me voy a morir. Eso tú no lo sabes. Sí, lo sé. Me voy a ver con mi papá. ¿Cataró?